El chico de la foto es Andrés Contreras y está vivo pero de milagro. Está en la UCI junto a dos compañeros más, pero su padre ni de milagro, su padre está muerto, junto a otro compañero que también está muerto. Les ha atropellado una chica de 28 años, que en 2013 ya dio positivo por conducir borracha y que en este caso ha dado positivo por conducir borracha, por conducir drogada y por asesinar a estas dos personas, dejar a tres más en gravedad y a otro más como herido leve porque tuvo la suerte que cuando este coche invadió el carril contrario, según dicen las crónicas, por un despiste, cuando vas borracho y cuando vas drogado en un coche un sábado por la mañana o un domingo por la mañana, no es un despiste, es que eres un puto asesino al volante y que no tienes ningún respeto por la vida de los demás. Pues bien, cuando el coche invadió la calzada contraria, que es por donde circulaba esta grupeta de ciclistas, se los llevó a todos por delante y el único que está herido leve es porque en ese momento pudo tirarse al suelo y evitar pues eso, estar ahora en la UCI o en una caja de pino. Esta foto es de hace justo dos años, cuando hicimos los cinco Ironmans, volviendo de la Titan Desert. Y este chaval, que ahora está grave pero parece que estable y que ha visto en sus morros cómo asesinaban a su padre, pues en ese día decidió que venía a celebrar con nosotros la locura que nos une, que es la de vivir, que es la de salir en bici, que es la de disfrutar, que es la de ver cómo el viento te cae en la cara, que es la de entrenar, que es la de ser un poco más felices a través de la cosa que nos gusta, qué es el ciclismo. Cada vez más, cuando coges eso o cuando te enfundas esto, en lugar de pensar que vas a vivir un poco más, piensas que te estás haciendo un traje a medida para que te metan eso en la caja funeraria y te entierren. Cada fin de semana hay ciclistas que mueren, cada fin de semana hay conductores que atropellan a ciclistas y que muchas veces además huyen y cada fin de semana hay noticias donde vemos eso, que acaban diciendo, bueno, y al final la cosa quedó en nada. Este no es un vídeo para ciclistas porque yo creo que quien más, quien menos, todos estáis concienciados. Un día un coche os ha pasado por al lado, un día ha sido un camión, un día ha sido un trailer, un día ha sido un bus, un día os han tirado, un día os han atropellado, un día un amigo muestro ha abierto, un día habéis temido por vuestra vida. Y cada vez más es más difícil salir en bici porque además luego te vas a la montaña y también te encuentras a hijos de puta asesinos que ponen trampas para que pases por ahí, te degolles, te claves un clavo, o te caigas o te abras la cabeza. Este es un vídeo para los conductores, sé que habrán muchos conductores que ahora van a empezar a insultarme y lo que sea, pero me da igual, me gustaría dirigir bien a quién va esto. Seguro que muchos de los conductores que lo estáis viendo sois cívicos, respetáis el metro y medio, cuando veis un ciclista paráis un poco y esperáis a poder adelantarle, no cuesta tanto respetar la vida de alguien que ha salido a hacer deporte y que si os leís el código de circulación veréis que tiene el mismo derecho que vosotros de ir por una calzada. Entonces, un metro y medio, separarse, reducir un poco, si es un sitio peligroso, esperarse un poquito más. Ya sé que a nadie le gusta esperar un momento, pero ¿verdad que cuando hay un pedazo de bus que tienes delante, no te metes por una línea continua y tiras a lo loco a ver si viene un trailer de cara? Pues con un ciclista igual, espérate un momento para poder respetar ese metro y medio, poder adelantarlo y que esa persona pues simplemente siga viva. O sea, cuando te pones el mallot, cuando pillas la bici, te enfundas esto, pero la persona que se enfunda esto no es un muerto que se pone un mallot, es un vivo que merece, aunque sea un poco tonto como yo, pues eso, un poco de vida, un poco de disfrutar, un poco de pasarlo bien y tiene el mismo derecho que la persona que está conduciendo. Segundo, ¿a quién más va destinado esto? Señores, que hacéis las leyes, por favor, un poco de mano dura con esto, no es tan difícil, no es tan difícil, de hecho no es difícil. Y luego, la gente que se encarga de hacer cumplir esas leyes, que se cumplan, no puede ser que alguien atropelle a otra persona, le mate, vaya borracho, huya y no pase nada, no se vaya a la cárcel, que se pudra en la puta cárcel, ha matado a alguien. Es decir, homicidio involuntario, sí, lo que quieras, asesinado a alguien, a tomar por culo. Y cuando suceden estas cosas, y además va borracho, va drogado, hostia, es que claro, atenuante, atenuante mis cojones, o sea, que acaba de matar a alguien. Cuéntale a este hijo que ahora está grave, cuéntale a la familia de esta persona que ha perdido al padre de familia y que tiene al otro hijo ingresado, que luego no vayan a buscarse la justicia por su lado. Y es que va a acabar pasando que los ciclistas, o algún ciclista, de repente va a salir, pues, o con un cuchillo, o con una bate de béisbol, o con una porra, o lo que sea, y a la que alguien le pase a un metro, o le toque un poco, al llegar al siguiente semáforo, acelerar, pum, pim, le destrozará el coche y quizá le destrozará la cabeza. Y yo, que jamás he sido de tomarme la justicia por mi mano, pues lo veré y diré, ah, pues esto que han hecho, pues no me parece tan extraño, porque es lo que está pasando, es lo que se está permitiendo y es lo que cada semana sucede más. Cuando ves este tipo de noticias, yo recuerdo cuando empecé a ver noticias en el periódico, cada puto fin de semana, pensaba, bueno, esto por un lado va a concienciar a la gente que va en coche, por otro lado va a concienciar a la sociedad, y por otro lado va a concienciar a la gente que hace las leyes. Pero no, 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 si cada vez es peor, es decir, en lugar de que cada vez suceda menos, cada vez sucede más y cada vez se normaliza más. Entonces, por favor, respetarnos y dejarnos seguir viviendo con una afición que tenemos que se llama ciclismo y otra afición que tenemos que se llama vivir. Por favor, por favor, sé que muchos sois cívicos ya, los que no lo sois, por favor, sedlo. Espero, sinceramente, que a esta chica de 28 años que ha salido drogada y borracha un domingo por la mañana a ir en coche y a cargarse a la gente, pues se pase la puta vida en la prisión, cosa que no pasará. Yo ya no sé qué más hacer, cuando te subes a la bici, yo ya he hecho una cosa, delante tengo una cámara trincada y detrás otra cámara trincada, y cuando sales a entrenar la pones a grabar y que aguante, y mientras, si durante todo ese rato se te acerca un coche a menos distancia, pues luego, pues mira, porque sucede, es decir, no hay entreno donde no suceda una vez. Pues te vas a la comisaría y dices, mira, aquí tengo el vídeo con este coche, con esta matrícula, y aquí me ha pasado por el lado, o me ha gritado, o me ha pasado por el lado y he intentado tumbarme. Todas estas putas cosas suceden, y la gente que se sube a una bici, y yo creo que por desgracia, cada vez en lugar de que por suerte, como me subo a una bici, pues eso, me encuentro con ellas cada fin de semana. No es tan difícil, no es tan difícil. Mis condolencias a las familias de las dos víctimas, y mi ánimo y soporte tanto a los heridos como a las familias como a los amigos de todos estos heridos. Se te quitan las putas ganas de ir en bicicleta, se te quitan las putas ganas de hacer deporte, pero es que, es que es así. Entonces, por favor, conductores, los que ya sois cívicos, muchas, muchas gracias. Los que no lo sois, por favor, sedlo. Los que sois unos putos borrachos de drogadictos. No cojáis el coche, drogaos en casa y caeros ahí muertos, ya está. No pasa nada más. Y los que hacéis las leyes, y los que os encargáis de hacerlas cumplir. Por favor, que no queden estas cosas impunes, porque es lo que está pasando. Y ya está.